Ahí estamos. Bueno, hay un fuerte cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires. No sé si todos están escuchándolo. Demoré un poco el ingreso justamente para evitarlo, pero no sé cuánto va a durar y creo que tampoco es que se va a oír bien. Cualquier cosa, bueno, me dicen cómo se está oyendo. Si no, me están tapando las cacerolas, digamos. Bueno, en principio quería agradecer mucho a las chicas por convocarme. Y, bueno, obviamente me alegra mucho que la Universidad del Cine está encontrando estos espacios para poder seguir haciendo cosas pese al encerrón que estamos viviendo. Bueno, hay muchos temas de los que quiero hablar y hay muchas posibilidades de temas, pero me pareció interesante detenerme como en algo que estoy pensando los últimos días, que tiene que ver también con que yo soy docente en la Universidad de La Plata. Y un poco me vengo preguntando mucho por la relación entre el trabajo en la universidad y el trabajo después de la universidad. Digamos que, bueno, yo hago una pequeña introducción, por si no lo saben, yo hago producción y también soy directora de cine e hice tres películas hasta ahora como directora y varias como productora y formo parte de un grupo que se llama El Pampero Cine, que es más que una productora, es como una especie de grupo de amigos, una especie de familia, si se quiere. Es mi familia en el cine, creo, también, porque además somos muy amigos. Y, bueno, ya hay un sistema de trabajo bastante alternativo ahí dentro, alternativo como quizá a las formas más tradicionales de producir películas. Y eso, a veces uso como la comparación de que a veces parecemos más como una especie de banda de rock que se junta a ensayar en un garage y cada tanto sale a tocar que una productora más convencional, si se quiere. O sea que yo voy a hablar más desde ese lugar, es imposible para mí hablar desde otro lugar, tanto como directora como productora. Es imposible no primero pararme ahí y decir más o menos qué es lo que yo hago y desde dónde lo hago. Pero, bueno, me vine preguntando un poco respecto de esto, como la obsesión por esta idea como de lo colectivo y de esta cosa de la familia y estas palabras que estoy usando para hablar del pampero, me pregunto cuál es la relación o cuál es la diferencia entre las películas que se hacen durante la carrera en el contexto universitario y las películas que se hacen después, ¿no? Películas entendidas como cortos, como todo, cualquier formato posible. Como que hay una sensación que yo tengo, que lo veo mucho en los alumnos, que es que en la facultad se estudia, se aprende, lo cual está muy bien, es una situación de aprendizaje, pero como con la idea siempre de que en algún momento las películas se van a hacer en serio, ¿no? Como con la idea de que después va a venir un momento donde uno va a hacer una carrera que va a llegar a determinado lugar y ese determinado lugar es considerado un lugar como serio, ¿no? Y aparece esta palabra, digamos, tan fuerte que es el profesionalismo, ¿no? Entonces, es como el primer punto en el que me quería detener porque lo que yo siento es que, digamos, más allá del camino de aprendizaje que hay y con el que no se discute en la universidad, sí discuto un poco más con esta idea de carrera, ¿no? Y de esta idea de películas en serio, como si uno tuviera un lugar a donde llegar, ¿no? Que hay que ver, aparte, qué es ese lugar a donde hay que llegar. Y en ese sentido me da la sensación de que las escuelas de cine no trabajan mucho sobre estas preguntas. De hecho, tengo el recuerdo de que siempre los programas están como muy en línea con estructuras de producción más de los libros, ¿no? Como del presupuesto, el Excel, la cosa, los roles, las jerarquías. Hay como instalada una manera de enseñar a hacer películas y concretamente hacer producción que tiene que ver con eso, ¿no? Como con estructuras más patronales, que son las que obviamente sobran fuera de la institución. Son las que más hay, pero, digamos, eso establece como una especie de... Establece como una especie de única verdad que tiene que ver con así se hacen las películas, ¿no? Las películas en serio se hacen de esta manera. Entonces, ahí aparecen un montón de aspectos. Justo hoy me ponía a pensar y digo, dentro de esas estructuras, además de todo esto que ya mencioné, de estructuras como más piramidales y qué sé yo, aparece, por ejemplo, el rol del productor. Digo esto porque yo hago producción y a mí me encanta producir y trabajo con las personas con las que trabajo, con mis socios. Cuando ellos son directores y yo hago la producción, me siento completamente a gusto con esa actividad. Pero pasa mucho en las escuelas de cine que nadie quiere hacer producción, ¿no? Como hay una manera de enseñar la producción que por algún motivo todo el mundo prefiere no hacer producción. Yo tengo ese recuerdo, por lo menos de la época en que yo estudiaba. Como que la producción se reduce a vulgaridades, ¿no? Como a los excels, a lidiar con conseguir cosas, a que se te caigan las locaciones. Digamos que el productor es como, se piensa como el depositario de la mala onda incluso a veces, ¿no? Como que el trabajo termina siendo algo muy alejado de lo cinematográfico. Es un rol no cinematográfico. Y después también una relación con, digamos, con el rol de los y las directoras y directores que, digamos, que terminan siendo como esos tiranos que dicen que sí o que no y que no se quieren contaminar con cuestiones de producción, ¿no? Hay como una idea en el aire de que esa es la manera de fabricar películas. Arrancando como, digamos, por el vínculo principal de una producción tiene que ver con ese vínculo. Un vínculo de dos personas que no se asisten digamos, de alguna manera, una a la otra. O como esta idea de el productor trabaja para el director. Entonces, digamos, ahí veo como un primer problema, ¿no? Que es como volver a las películas de alguien, ¿no? Como de los directores, por ejemplo. Y a la vez, los directores no se hacen cargo de los problemas de producción. Quieren huir porque están ahí pensando genialidades. Entonces, como que no se quieren empantanar en cuestiones de guita o cosas como, ya dije, como pulgares. Lo cual ya establece un sistema de trabajo que va completamente en contra de una cierta naturaleza que tiene la práctica cinematográfica, que es lo colectivo. Ese es como un primer punto, ¿no? Que yo creo que realmente empieza en las escuelas y se va profundizando a medida que uno va saliendo de la universidad y se va metiendo en estructuras más serias, ¿no? Como decía al principio. Entonces, también pensaba eso, ¿no? Yo, nosotros, desde el Pampero Cine, hacemos películas de una manera como muy particular. Donde justamente los sistemas de producción cambian según la película. No es que hay un sistema. El sistema es justamente que cada película tiene una necesidad diferente. Y que cada película, en lugar de adaptarse a un sistema de producción, cada película debería inventar su sistema de producción. Entonces, ahí ya hay como un tema en relación con lo que se habla en las escuelas, ¿no? Por otro lado, siento, por eso también quería hablar de esto, que la manera en que venimos haciendo películas nosotros, concretamente puedo hablar de las películas que hice como directora, siento que se parece más a las prácticas de la universidad, a veces, en su estructura y en su dinámica, que a muchas películas que hacen colegas míos hoy día, colegas, amigos, gente cercana. Digamos, como que hay un momento de la vida que todo el mundo hace esa especie de pasaje a lo serio, hacer películas en serio, como hacer películas de una manera, como se deben hacer las películas. Y lo primero que yo siento que tenemos que cuestionar, y lo digo con una mínima autoridad por esto que digo, porque yo vengo hace 20 años haciendo películas, y creo que las películas las hago de manera más parecida como las hacía en la universidad. Un poco voy a ese punto, ¿no? Que cómo veo que muchos hacen las películas. Entonces, aparte, hay otro punto, estoy así como pensando en voz alta también, pero como que esta idea de hacer las películas en serio, implica que uno va a hacer, tiene una instancia donde filma las cosas de una manera más o menos, porque después hay que ir a filmarlas como se debe, ¿no? Como esta idea de que, como posponer el momento donde uno realmente se va a enfrentar a materiales que sirvan. Y, bueno, como lo otro que hay que desmentir es esa idea de que existe un como se debe, ¿no? Que uno primero practica hacer un plano y después va y lo filma. Ese como se debe no existe, digamos. Además, digamos, filmar un plano pensando que ya, digamos, hay que rehacerlo. Creo que es una pulsión contraria a la que supongo que uno tiene que tener cuando hace películas, ¿no? Es una pulsión más de muerte, ¿no? Entonces pasa eso. Las películas, se les da una pequeña muerte antes de que las películas existan. Y, digamos, y al final de cuentas, esos materiales que se ven completamente atravesados por estos procesos terminan viéndose como perjudicados, ¿no? Entonces, entonces pienso un poco en la actualidad del cine, en la actualidad de cómo se consigue plata, de cómo se consigue financiación y qué sé yo, y pienso un poco en que otra de las cosas que primero habría que cuestionar es como esas dinámicas, que también, que también, repito, se terminan pareciendo, digamos, los sistemas alternativos de producción se terminan pareciendo más a los ejercicios universitarios que a lo que pasa después de la universidad. Por eso estoy tan obsesionada con que hay que prestar mucha atención con lo que uno hace durante el proceso de la universidad, porque, digamos, en la universidad uno filma con sus amigos, filma como donde todos nos adueñamos de los materiales, no existe tanto esa cosa piramidal, bueno, algunos sí por ahí, qué sé yo, pero, digamos, no existe esa cosa de que hay un patrón y el resto trabaja, sino que existe realmente esa camaradería y ese esquema de amigos saliendo a filmar y apropiándose de esos materiales y cuando, no sé, a un corto le va bien todo el mundo se pone contento y a todo el mundo le sirve, a todo el mundo le gusta y después entonces todos trabajan en el corto del otro y después del otro, intercambian los roles, bueno, entonces aparece como este esquema que es el esquema que está como vedado dentro de un sistema industrial, ¿no? Como es un sistema, eso, más, más, más amigable de, digamos, de poder pensar el hacer las películas, es una manera que va completamente en contra de lo que, por ejemplo, está establecido ahora como norma, que es que uno tiene un proyecto, pasa no sé cuánto tiempo en labs hablando de la película, escribe el guión, después va a otro lab, reescribe el guión, después va, presenta un fondo, pide plata, consigue no sé qué, después va, viene buena, y así pasa cinco años como dando vueltas, hablando, 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 haciendo marketing, o sea, de vuelta como esta idea no cinematográfica, como se, se, se relaciona como con algo que no tiene que ver con las películas, y finalmente por ahí la película se hace, pero bueno, digamos, esa idea, que después de esa película se, se preproduce, una vez que se consiguió la plata, se monta, se postproduce, se muestra, o sea, en un festival, es una idea que establece una serie de órdenes que uno cuando está en la universidad, por ahí logra burlar, y ahí también me siento muy identificada con esa forma de trabajo, ¿por qué? Porque, digamos, en la universidad vas, sobre todo estás en la FUC, pedís equipos, vas, filmás, y montás, y te das cuenta que te falta una escena, volvés a pedir equipos, vas, lo llamás a tus amigos, vienen, filman, vuelven a no sé qué, bueno, abren de vuelta el proyecto, no tienen que, digamos, la tecnología es como una cosa completamente también accesible hoy día, entonces es fácil también volver a abrir proyectos, y esa manera donde hay una especie de desorden entre lo que significa la escritura, la preproducción, la producción, el montaje, la postproducción, esa especie de caos, produce también otro tipo de materiales, y son materiales que creo que establecen también algo que es muy bueno, que es que en muchos casos uno empieza a pensar con la cámara en la mano, en lugar de estar en la casa escribiendo para un fondo, para un lau, para no sé qué, uno va con la cámara y ya empieza a ver materiales, y a interactuar con esos materiales, y a pensar en esos materiales, entonces, digamos, ahí también aparece como un sistema alternativo de trabajo, que es un sistema que claramente no entra dentro de esas estructuras más tradicionales, y que permiten también cuando estás en la universidad, y también después entender que las películas se encuentran, que uno va hacia las películas, que uno va, filma, vuelve, piensa, a veces hay que rehacer cosas porque no nos quedaron bien, y en ese sentido hay como una especie de posibilidad de aprendizaje interminable, porque yo, por ejemplo, hice una película, en la que fui directora, que se llama Ostende, y esa película la hicimos en muy poco tiempo, en muy pocos días, y la estrenamos, o sea, la hicimos, era una película chiquita, la filmamos en 15 días, la montamos, encontramos que faltaban algunas cosas, volvimos a Ostende, filmamos una semana más, la terminamos, y fuimos al Bafisi, a la competencia argentina en 2011, entonces fuimos y la vimos, y un amigo nuestro hizo una observación sobre la película, una observación muy buena, de algo donde la película no estaba funcionando, entonces cuando terminó el Bafisi, abrimos el proyecto, después de haber sido estrenada en un festival, entonces con esto que digo, nosotros, con algunos años por ahí más que alguno de los estudiantes de la Universidad del Cine, o de cualquier universidad, incluso teniendo experiencia, y qué sé yo, también nos equivocamos, también reafirmamos escenas, también nos damos cuenta tarde que faltaba una escena y que hay que volver, y en ese sentido, estos son tiempos donde esa posibilidad es total, digamos, porque es una posibilidad que da la tecnología, que da, digamos, hay muchas facilidades para ir y volver a un proyecto, y para abrirlo y cerrarlo las veces que se nos cante, entonces, en un punto, eso que aparece mucho en un esquema universitario, en un esquema de trabajo como podría ser el de la FUC, me parece que es interesante de capturar y de no perder, como no salir de la universidad pensando que eso fue solo una práctica, sino pensarlo también como forma en que se hacen las películas, porque, digamos, lo que termina pasando, por lo menos a mí me da esa sensación, es que si no, el camino de la realización de películas se ve como completamente empantanado por un montón de procesos que uno debería hacer, que nos enseñan que uno debería hacer, y en el camino también muchas películas zafan, pero muchas películas empeoran por ese proceso, o sea, muchas películas se ven como formateadas, terminan entrando dentro de esquemas que por ahí a esas mismas películas no les sirven, por ejemplo, yo hice una película que se llama La mujer de los perros, que codirigí con Verónica Ginás, y Verónica era la actriz y directora, y es una mujer que vive con perros, y Verónica vive de verdad con esos perros, entonces digo, esa película ya envuelve en su propia idea, que es una idea que tuvo Verónica, ya contiene un montón de ideas de producción, la primera idea de producción que contiene es que vamos a filmar a una actriz con sus propios perros, si nosotros tuviéramos que hacer eso con dinero, siempre digo, no sé cómo sería la versión mainstream de esa película, sería como con Meryl Streep, y perros amaestrados, qué sé yo, y tendríamos historias de esas que hay en las películas donde hay animales que tienen como cuatro versiones de cada animal, porque se les mueren en rodaje, o porque no reaccionan como tienen que reaccionar, bueno, en ese sentido, digo, para mí ese es un ejemplo como bueno de decir, no es que alguien se sentó, escribió, pensó, fue, hizo un desglose, buscó, hizo un casting, un casting de perros, no sé qué, buscó las locaciones, no, o sea, ya en la propia idea de esta actriz que vivía con los perros, ya había una película entera, y esa es también una posibilidad de pensar las películas, ¿no? Como desde esos lugares, y no desde como una oficina en el microcentro porteño, escribiendo una película que sucede en la Antártida, digamos, con personajes que desconocemos, con lugares que vimos solo por fotos, entonces, un poco esas prácticas, creo que son buenas de aplicar desde, desde, digamos, desde el, desde los inicios, de, del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje, que arranca en la universidad, y que no termina nunca más, y que sigue para toda la vida. Hay, hay, esto, esto que decía antes, tiene mucho que ver para mí, justamente, que las películas no tengan que siempre entenderse, entrar en formatos preexistentes, ¿no? Como que las películas aparecen, se les da vida, gracias a que exigen sus propias necesidades. Después, nosotros, tenemos, herramientas para poder encontrar las maneras de hacer, qué sé yo, digamos, también después uno tiene que filmar en determinado lugar, en determinada locación, con un, no sé, pongo el ejemplo siempre de historias extraordinarias, bueno, con un león, qué sé yo, o, bueno, después uno puede pensar una estrategia, para poder conseguir un león sin tener la plata para alquilarlo, digamos, y uno, y ahí me parece que hay como otro punto, que es que en las universidades está siempre como muy escindido, que es esta idea de, de, de la dirección y la producción, digamos, que siempre termina estando, digamos, la producción al servicio de alguien que tiene como ideas caprichosas o ideas exigentes o ideas de la, digamos, de las que no, no se puede, no se puede correr un director o una directora y está ahí el productor pobre sudando, viendo cómo conseguir, bueno, ahí también hay algo de esta idea de lo colectivo, de apropiarse de las cosas, de no pensar que uno porque hace producción no es también parte de ese proyecto y de pensar de a muchos, que es algo mucho mejor que pensar de a uno mucho mejor, cuáles son las resoluciones posibles para eso. Y ahí el cine tiene miles de estrategias y hay unas posibilidades infinitas de, digamos, de poder, de poder resolver los problemas más complejos que se nos puedan ocurrir. En ese sentido, bueno, es un poco, es un poco, es el, el, es un poco esa la idea. Si quieren pueden ir haciendo preguntas, igual ahí ya hay algunas preguntas, pero es un poco esa idea de, bueno, en la medida en que sean estudiantes, creo que hay que aprovechar para poder como volver a, a, a cierta fuente y cierto espíritu colectivo que tiene el cine. De hecho, justo lo que alguien me decía, bueno, arrancó con dos hermanos, ¿no? es como, y les recomiendo mucho que lean el manifiesto de mecas de los, creo que era del centenario del cine, se llama, creo que antimanifiesto, no me acuerdo cómo se llama, pero está por ahí. Y un poco habla de esto, ¿no? Como en qué momento las películas empezaron a, en qué momento se empezó a pensar que las películas se hacían de esta manera, de una manera, ¿no? como en qué momento se estableció la verdad sobre cómo se podía producir, de cómo se podía producir obra, de cómo se tenían que relacionar las personas dentro de esa obra, de quién era el dueño de esa obra. A ver, ahí, bueno, voy a, ahí hay varias preguntas. ¿Cuál crees que es la relación entre ese sistema fraterno y horizontal con el feminismo? Todo, 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 todo. De hecho, es, es un tema que no quería tocar porque, porque trato de no hablar mucho de, de, de las mujeres y el cine. Es como un tema que no me hace sentir muy cómoda, pero sí muchas veces me invitan a hablar de eso. Eso es increíble porque soy mujer, como para tener una, para tener cupo. Y, y me interesa pensarlo y también discutir con ciertas ideas que hay en relación con, con, con los sistemas de producción y las mujeres, ¿no? Porque claramente el, ese sistema más, más fraterno y horizontal, en mi caso, que comparto un grupo con, en principio, tres hombres, después es una gran familia, pero digo, mis, como las personas con las que yo inicialmente me, me junté y que además son mis amigos y demás, son Mariano Ginás, Alejo Mujansky y Agustín Mendilarsu. Y, estando en un grupo, siendo la única mujer, pese a que somos bastante discutidores y que tenemos muchas peleas y, y toda una serie de cosas, nada de eso responde a una cuestión de género. ¿Por qué? Porque el hecho de que ninguno sea patrón de ninguno, evapora esas sobreutilizaciones del poder, ¿no? Como que sí, en las estructuras industriales, me parece, aparece mucho más esa opresión, porque hay alguien capitalista o hay alguien que está poniendo plata, y hay gente que está trabajando para ese alguien, y esa gente después trabaja y se va a su casa, y ese alguien después tiene un camino diferente en relación con el reconocimiento, con un montón, digo, ahí hay muchas diferencias de, y hay muchos ejercicios del poder dentro de una estructura industrial, lo cual no me pone en contra de la industria, y digo esto porque es importante decir que, que está muy bien que exista, sí me animo a decir que esos sistemas, temas de opresión se dan mucho más en esos esquemas de trabajo que en los esquemas horizontales, y no se dan solamente con las mujeres, ¿no? También con la persona que menos cobra, con el último obrero de la tabla de SICA, o sea, es más complejo. En ese sentido, para mí siempre la respuesta, siempre que me convocan a hablar de, de este tema, digo, la respuesta es, es cambiar el sistema, no es, para mí, más allá que está bien el cupo, está bien que las mujeres trabajen, está bien que las mujeres se involucren, que haya más visibilidad, digo, hay todo un mundo ahí que trabajar, pero para mí el problema madre de todo esto es, es la estructura piramidal, digamos, y es ahí donde las mujeres quedan un poco como relegadas, eso me parece, no sé si Pablo responde tu, tu pregunta, a ver, acá hay otro, ¿cómo son tus procesos de producción y dirección dentro de esa dinámica que han generado con el pampero? ¿Dónde sale ese rigor para hacer películas en serio? No entiendo bien esta pregunta de Armando, me siento un poco, medio mirta, como conduciendo un programa, ¿de dónde sale? No entiendo bien la pregunta, en realidad, digamos, lo que pasa dentro del contexto del pampero, que creo que igual eso quedó un poco claro, es que nosotros no pensamos en términos de ese en serio al que vamos, digamos, no estamos proyectándonos hacia un en serio, ¿no? Entonces, de hecho, conozco un montón de gente que ha hecho caminos, como el camino de la universidad, haciendo películas y cosas en la universidad, que después salen de ahí, hacen una primera película muy independiente, con eso generan como un nombre o un antecedente o lo que sea, y ahí arremeten y se pasa en un sistema de producción un poco más grande. Entonces, en ese sentido, el pampero es un grupo que hace 20 años permanece medio en el mismo lugar, no es que nosotros empezamos haciendo las películas de manera independiente o con sistema de producción alternativos para después llegar a algún lugar. justamente es como lo que uno discute, es con la idea de que hay un lugar al cual llegar, y en ese sentido las películas tienen un motor muy diferente, que tienen que ver con su propia experimentación en términos de lenguaje, en términos de sistema de producción, en términos narrativos y un montón de otras cosas, y tienen como nuestras películas tienen como también otro tiempo, otro reconocimiento, otro tránsito, es muy diferente todo lo que pasa alrededor de un objeto que está atravesado por estas ideas, digamos, eso cambia mucho las cosas. ¿Cuáles son los medios de financiamiento que recurren, ya que tengo entendido que no aplican a convocatorias? Bueno, en realidad eso a que no aplican a convocatorias tiene que ver con no aplicar a, con no trabajar con el INCA, concretamente. Eso en un momento creo que fue una decisión más como beligerante, y después se volvió un poco lo que estaba diciendo antes. Nos resultó mejor este sistema de trabajo que fuimos encontrando a lo largo de los años, que tenía que ver con pensar que cada película tenía un nuevo universo, un nuevo sistema de ideas de producción y sistema de ideas estéticas y todo sistema de ideas, y alejarnos un poco de la idea como de estandarizar nuestros proyectos y que encajen dentro de las estructuras que se piden desde afuera, ¿no? Para conseguir plata. Dicho eso, sí, aplicamos a mecenazgo, aplicamos al fondo metropolitano, aplicamos a un montón de, de fondos que son muy diferentes, porque son fondos que en un punto, digamos, a diferencia del INCA, que tiene como una especie de gran burocracia, de gran reglamentación, incluso para estrenar las películas, estos son fondos de ayuda que tienen que ver con, con ayudar a artistas, que son gente que tiene ganas de hacer películas, gente que tiene ganas de hacer cosas, sin tener detrás como el motor del dinero y de las mercancías. En ese sentido, digamos, el INCA, más allá de que lateralmente ayude a muchas películas que expanden la cinematografía argentina por todo el mundo, y que está buenísimo, es una ley industrialista, o sea, es una ley que apunta a, a llevar gente a las salas, a cierta recaudación, como, es una idea diferente, digamos, nosotros cuando hacemos las películas las hacemos sin esa especulación, entonces, los fondos que no, se interesan tanto por eso, sino más por, por, digamos, por, por bancar, a los distintos sectores artísticos, a nosotros nos sirven más, y en ese sentido, bueno, está Uber Valls, igual todo el mundo se ha vuelto muy complicado, y ahora todo es más complicado, hay fondos que ya no podés presentarte si no tenés un coproductor de no sé dónde, digo, hay como, pero bueno, más o menos Uber Valls, Visión Sudeste, son fondos bastante amigables, y que no, y que empezaron a aparecer después de muchos años, o sea, nosotros nos rechazaron históricamente las películas, esos fondos, hasta que en un momento nos empezaron a dar un poco de bola y nos dieron alguna cosa. Pero bueno, en relación con esto a las convocatorias, lo que nosotros no hacemos es trabajar dentro del esquema que, digamos, que propone el Inca, y que tiene toda una especie de cosa detrás, que tendríamos que tener una charla aparte para hablar, donde nosotros sentimos que las películas se vuelven un poco menos libres, ¿no? Como un poco esto que decía antes, están cinco años hablando de una película sin filmar un solo plano, y para nosotros es más fácil agarrar una cámara, ir y filmar, y empezar a ver las películas casi en vivo, y empezar a ver qué hay detrás de esas películas, y empezar a movernos. Y por eso, digamos, el sistema de trabajo también del Pampero es mucho a lo largo del tiempo, porque a medida que vamos haciendo laburos y dando clases, haciendo otras cosas, vamos haciendo también películas cuando podemos, cuando el equipo puede, digamos. Bueno, acá Mirta, ya me están diciendo Mirta. Mirta. ¿Cómo se proyecta el Pampero luego de esta locura llamada pandemia? Es interesante esa pregunta, porque un poco es algo que, bueno, liberamos las películas, en principio no todas, porque hay algunas que todavía no se habían estrenado, y estamos viendo qué conviene hacer, también para que tengan visibilidad, pero, pero bueno, todas estas películas se liberaron un poco, cuando fuimos siempre grandes defensores de la pantalla grande, y de, y de, de que las películas había que verlas en un cine, que yo, bueno, tomamos esta decisión, porque nos pareció que, que era como el momento ideal de también dudar, de algunas de nuestras propias ideas, y más en un contexto como este, era incómoda la situación, creo que para todo el mundo, de tener películas guardadas, guardadas en un contexto como el que se está viviendo, en ese sentido fue muy, muy natural, y sí, todos estamos haciendo algo en este momento, todos estamos filmando, todos estamos en nuestras casas, como podemos, es compleja la pandemia y la maternidad, ni les cuento, pero ese es otro tema, pero, es complejo, digamos, porque, porque hay que, digamos, uno está, no tiene la misma concentración, pero sí, estamos pensando como, en esas cosas, ¿no? Como en ver que, que materiales se pueden producir a partir de ahora, que también como, eh, ahí, ahí me estaban preguntando por Trenkelauken, y justo estaba pensando, Trenkelauken es una película que toca como muy de cerca a la ciencia ficción, y me está pasando que me hago muchas preguntas con respecto a todo, a cómo hacer una película de ciencia ficción después de una pandemia, o sea, cómo mostrar una película después de una pandemia, cómo, digamos, como aparece la pregunta de qué hace, uno resiste, porque qué, entonces, después de esta experiencia desaparecen las salas de cine, no, que no pase eso, y a la vez, el mundo está mutando, entonces es como muy complejo, creo que es muy difícil establecer algo en este momento, porque estamos tan en, subidos a la ola, y está todo pasando de manera tan rápida y tan cambiante, que siento que, que es difícil pensar en este momento. Bueno, a ver, más preguntas, no sé, ¿cuánto cuesta una película del pampero? Imposible, es imposible calcular, porque, digamos, las películas, bueno, ahí me está preguntando cuánto cuesta aproximadamente una película del pampero, las películas se hacen con lo que se tiene, se adaptan a lo que tienen, pero también cuando hay cosas que se necesitan, y se necesita plata para, porque esas cosas son imprescindibles, se sale a buscar, entonces es muy caótico el proceso de, y a la vez, nosotros tenemos un esquema de trabajo que es, que la, digamos, las películas, no sé, ganan premios, y la plata de los premios nunca va a nosotros, sino que va a otras películas, entonces hay una especie de, o entra un mecenazgo, y con eso hacemos una película, entonces el premio que ganó la otra película, se divide, y se le presta un poco a la otra, digamos, armamos como unas tretas muy grandes, y por eso hacemos varias películas a la vez siempre, digamos, durante los 10 años de la flora, Alejo filmó como 4 películas, yo filmé 2 o 3, entonces, es como muy difícil, es una economía muy caótica, y que además está muy atravesada por algunos aspectos, que son, digamos, una es todo, todo el aporte simbólico que, que la, que el propio grupo hace, ¿no? O sea, nosotros no cobramos, o sea, yo como directora no cobro, como productora tampoco, ninguno de nosotros 4 cobramos nunca por, por las películas, y entonces ahí hay un aporte enorme, que no sabría nunca cómo calcularlo, y por otro lado, nosotros tenemos nuestros propios equipos, que son equipos simples, digo, no tenemos como una, no tenemos tipo alexas, digo, son como, es un equipamiento ágil, y que todos podamos usar, para que todos podamos filmar, para tener como cierta soberanía, pero bueno, todo eso también tiene un costo, tiene un valor, qué sé yo, en La Mujer de los Perros, debemos haber hecho 60 jornadas, en Las Poetas, que es la última película que yo dirigí, creo que hicimos como 40, esas 40 jornadas, de poder decir un día, che, mañana hay tal cosa, bueno, ¿quién puede? Yo puedo, bueno, yo hago cámara, no sé qué, vamos, ese, ese esquema, es difícil de, digamos, es difícil encontrar un valor, a eso, es un valor simbólico, muy fuerte, lo mismo como las sociedades, que aparecen con actores, o actrices, La Flore, es un, una unión, de, de, dos colectivos, que son el Pampero, y, Piel de Lava, y, y, yo, no sé, digo, ahí, hay un trabajo, que es difícil, decir, cuánto se le tenía que pagar, a las actrices, cuando estuvieron 10 años, filmando, una cantidad de jornadas, que ya ni, no tengo la menor idea, de cuántas fueron, de haber sido 100, no, más, habría que, es un buen ejercicio, habría que contarlas, pero digo, esa, esa, esos valores, tienen que ver con el intercambio, tienen que ver con, con, con las uniones, tienen que ver con los contagios, tienen que ver con, con otro tipo de esquema, financiero, pero entonces, para, nos recibimos mucho, a, a querer entender, cuánto valen las películas, yo podría decir, cuánto fondo ganó, tal película, y hacer un cálculo, pero después hay todo un, todo un aporte, que, está en la nube, no sé, y que es muy imposible calcular, bueno, voy, voy a ir cerrando, porque acá me dicen, va, bueno, hay, hay un par de preguntas más, y ya las, las, las respondo, y, y bueno, vamos cerrando, Trenkelauken no tiene fecha de salida, Trenkelauken, está, está haciéndose, está haciéndose, y en algún momento, va a salir, o sea, yo calculo que, que el año que viene por ahí, depende un poco de qué pasa este año con el mundo, y bueno, en el medio yo también fui madre, hice otra película, y eso es como, si quieren eso también un día podemos armar una charla sobre, ser cineasta y madre, que es una cosa muy complicada, última pregunta, de la distribución, bueno, la distribución es como el otro, es, es como otro gran problema, también, de, es, es como un gran, digamos, es como una zona que todavía estamos intentando entender, ¿no? Como, esta idea de, de que las películas se terminan, y, a quién se las mostramos, ¿no? Como, están los festivales, hay un circuito de festivales que es interesante, a su vez, es un, los circuitos se fueron devaluando, qué sé yo, fueron, algunos se volvieron hiper conservadores, festivales muy importantes, que uno ve las películas que están ahí programadas, son, son películas que, son películas que, son películas que, son películas que, que están como, como quedadas en otro momento, y después también como la posibilidad de proyectar esas películas, es, es siempre como un abismo, ¿no? porque, hay como circuitos alternativos a los comerciales, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Y en Buenos Aires puntualmente, voy a hablar, hay circuitos alternativos, pero también son circuitos que, que, que un poco se, se desofocaron de sus propias, de sus propios sistemas alternativos, entonces, empieza a pasar que, que se ponen también, es un poco complicado encontrar dónde mostrar las películas, y que la gente vaya, y que, que no sea en un museo, que no sea en un, en un centro cultural, y en ese sentido, bueno, qué sé yo, el año pasado estuvimos haciendo como intentos en, en Apache Club, que, bueno, es un lugar que está por ahí, por San Telmo, que, que la verdad que funcionó muy bien, donde se hicieron algunas proyecciones, con SED, que es una especie de agrupación que también tenemos, justamente preocupados por esta idea de la distribución, y, qué sé yo, estábamos empezando a experimentar un poco en eso, en los, en el último año, si se quiere, un poco más, y, y apareció esta cuarentena, que pone las cosas más complicadas, obviamente, es una opción internet, pero también, uno tiene que ocuparse de que no se mueran las, las salas de cine, uno tiene que seguir haciendo películas, para que se vean en esos contextos, entonces, bueno, por eso digo, estamos en un momento complejo para hablar de eso, justamente, pero creo que es más, a nosotros nos cuesta más esa parte, cuando digo nosotros, obviamente hablo del pan, pero nos cuesta más entender los mecanismos de distribución y de mostrar las películas, que el hacer las películas, creo que hay algo como en la producción, que ya lo tenemos más o menos incorporado, y que siempre vamos encontrando las maneras, y que trabajamos mucho eso, como en grupo, y discutimos entre todas las películas, todo eso está como, creo que ya está en un lugar donde más o menos tenemos el manejo, pero la distribución es siempre el problema, es el gran problema, bueno, cineasta y madre, sí, gracias, qué público, quizás aparte de la Argentina, te gustaría llegar y conquistar, qué sé yo, una, lo que quiere es que las películas se vean lo más que se pueda, para mí, y con esto podemos cerrar, creo que, que hay algo como de, de, lo que venía hablando antes, de que, digamos, no, 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 no tiene tanto que ver con, qué público conquistar, sino con que las películas permanezcan vivas durante más tiempo, o sea, que las películas tengan más vida, la sensación, es que muchas veces las películas se terminan, después de cinco años de pasearlas por festivales, picheando, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y están un año en boda, en, en, en distintos festivales, se estrenan, toda la prensa sale como con bombos y platillos y qué sé yo, y después de ese año, las películas quedan ahí medio moribundas, entonces, un poco con, volviendo también a lo de la distribución, con la flor un poco experimentamos esa idea más de, de las bandas de rock, que lo que hacen es decir, bueno, tocamos en tal fecha, en tal lugar, entonces la gente va a ver a la banda en esa fecha, en ese lugar, en ese momento, entonces con la flor un poco hicimos eso, la pasamos en la Lugones un tiempo y en algún otro lugar, y después dijimos, bueno, proyecciones en Apache, proyecciones en planta, que es otro espacio, casi como de verdad, como si estuviéramos en una situación de gira de una banda, y también pasándola por el interior, en lugares, en distintas provincias y qué sé yo, yo creo que ese esquema, no sé si te garantiza expandir tu público y esas cosas, porque eso ni siquiera sé cómo se hace, pero sí le alarga un poco la vida a las películas, y creo que eso es, es medio clave, porque, porque la idea de que las películas, se les dé muerte a las películas, tiene que ver con una cuestión de mercado, tu película ya es vieja a los dos meses de estrenarla, y yo creo que hay que discutir con esa idea, porque justamente tiene que, digamos, las películas tienen que trascender, nos tienen que trascender a nosotros mismos, o sea, tienen, entonces, creo que uno tiene que hacer un trabajo, de mantenerlas vivas, y así echarles leña, todo lo que se pueda. bueno, gracias a quienes vinieron a esta reunión, donde me siento un poco rara, porque no puedo verlos, y hablar, y qué sé yo, pero espero que la hayan pasado bien, y que algo de todo esto les sirva. Los saludo, gracias. Gracias.